Bien, sé lo que piensa. ¿Cómo de moños un tipo de 52 años que se dedicaba a vender batidoras, construye una franquicia alimentaria con más de 1.600 restaurantes en 50 estados y 5 países, con una ganancia anual cercana a los 700 millones de dólares? Una palabra. Perseverancia. Nada en este mundo puede superar a la increíble perseverancia. Ni el talento. Nada es más común que hombres talentosos que no tienen éxito. Tampoco la genialidad. Porque la genialidad sin reconocer es un cliché. Ni la educación. Porque el mundo está lleno de tontos educados. Solo la perseverancia y la determinación son todopoderosas.